Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy vamos a hablar de Lilith, la primera mujer. Muchos de vosotros diréis ¿cómo? ¿Lilith, la primera mujer? ¿Esa no era Eva, la que estaba con Adán y todo eso? Pues no, hoy os voy a hablar de otra versión para que la conozcáis y las tengáis ahí bien cerquita. Y además es que Lilith es muy interesante porque también se dice de ella que no es que fuese solamente la primera mujer, es que fue la primera vampira, la primera feminista e incluso la primera femme fatal. ¿Os interesa? Yo creo que sí, ¿no? Pues quedaos un ratito conmigo y dejadme que os cuente. Bien, las primeras menciones de Lilith se remontan a la tradición hebrea. Esta nos narra cómo el hombre y la mujer fueron creados de barro y arcilla a la vez y a imagen y semejanza de Dios. Estos en su día a día empezaron a ver que tenían problemas porque Adán intentaba imponerse ante la figura de su mujer. Esta no accedía remitiendo o apelando que habían sido hechos de la misma forma, en el mismo momento y en igual condición y que por eso ninguno de los dos tenía que tener más poder sobre el otro. Como Adán insistía, Lilith se cansó y decidió abandonar el Edén. Dijo, esto no es para mí, no quiero que me manden y me voy de aquí. Y se instaló a orillas del mar muerto. Esa zona estaba muy poblada por demonios y se dice que con ellos cohabitó, que tuvo relaciones y así tuvieron un linaje de hijos demoníacos. Dios intervino y envió a tres ángeles para que recuperaran a Lilith, para que le hicieran volver al Edén. Por cada día que faltara y que no regresara, se matarían a cien de sus hijos. Lilith ante esta disyuntiva decidió que no iba a volver, que no se quería someter y que había decidido la vida que quería llevar. Es entonces cuando es demonizada. Todo esto nos lo dice la tradición hebrea, pero ¿qué nos dice la Biblia sobre Lilith? ¿Sale o aparece siquiera? Pues sí, solamente la menciona brevemente Isaías y en las últimas versiones ni siquiera aparece esta mención. Y en varias traducciones antiguas no se usa ni siquiera el nombre de Lilith, sino que se usa el apelativo de demonio, de monstruo con rostro de mujer hermosa y cuerpo de serpiente, lechuza o ser de la noche. En fin, ni siquiera se utiliza eso mismo. La palabra Lilith. Si queremos ser más minuciosos tenemos que ir al Génesis y leerle con un poco de cuidado. Vemos que la primera mención a la creación se hace cuando Dios crea al hombre y a la mujer y les nombra hembra y varón, simplemente no hace más alusión a ello. Pero posteriormente vuelve a hablar de ello y presenta a Adán solo. De hecho, dice, viendo que estaba solo y que necesitaba una compañera, le durmió y les trajo una costilla. De esa costilla sería de la que nacería Eva. Y de hecho, cuando Adán despierta dice o afirma, esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Como diciendo, la otra no, la otra no lo era y por eso nos salió, pues como nos salió, maluta y casquibana. Vemos entonces aquí como la primera mujer es condenada simplemente por el hecho de no querer someterse, por ser de dueña de su propia sexualidad, decidiendo qué es lo que quería hacer y con quién lo quería hacer y porque exige un estado de igualdad. Esto era pues bastante contradictorio para las creencias hebreas de la época. Hay que tener en cuenta que la tradición hebrea viene de la zona de Mesopotamia. Allí, en esas culturas, en la Sumeria, en la Siria y demás, la mujer tenía un papel bastante importante y bastante independiente. Cuando surge el monoteísmo hebraico, la mujer adquiere un papel de segundo lugar. Y es bastante contradictorio con toda esta tradición en la que ya tenía bastante poder. Entonces, ¿qué se hace? Se demoniza todas estas actitudes de la mujer que muestran independencia, que muestran el deseo de igualdad o el deseo de hacer las cosas a su propia manera. Todos estos factores hacen muy atrayente la figura de Lilith, sobre todo cuando empiezan a surgir los movimientos en los 70 del feminismo, que la toman como estandarte, como la primera mujer que se reveló, que exigió igualdad y que no quiso someterse al varón. Por otra parte, se la ha reivindicado también como la primera vampira. Y esto se debe a este castigo en el que se le impone que al morir sus hijos, ella se venga por las noches asesinando a los niños de las demás mujeres. Generalmente les estrangulaba o les extraía toda la sangre. Esta idea, con la idea más posterior de los sucubos, que son como mujeres muy hermosas que absorben la esencia vital de los varones por medio del sexo o por medio de su sangre, hacen que se la considere la primera mujer vampiro. Por otra parte, si volvemos a la Biblia y recuperamos la historia de Caín y Abel, vemos que Caín es castigado por Dios a errar eternamente por la tierra sin que nadie pueda matarle. Le concede así lo que digamos es la inmortalidad. Y también se dice que en la zona de las orillas del Mar Rojo se une a una mujer con la que tiene descendencia. Curiosamente, la única mujer que debería andar por esa zona sería Lili. Tenemos así entonces el concepto de la primera pareja de vampiros, que ofrecen al ser humano todo aquello que ofrece Dios, pero desde un lado malo y demoníaco. Es decir, ofrecen la inmortalidad, placeres de la vida, ser eternamente joven, todo lo que puedas desear, pero ¿a costa de qué? De vivir de la esencia vital de los demás y encerrado en tu cuerpo y perdiendo, claro, toda tu humanidad. Mientras que Dios ofrece todo eso desde la pureza, desde el alma, desde la eternidad, desde el bien y desde desde la luz. Resulta muy sorprendente como tirando del hilo de esta primera mujer, encontramos uno de los conceptos tan interesantes que luego se recuperaron de la mujer fatal. Por eso se la llama la primera mujer fatal. En la Biblia vamos a tener muchas, pues como Dalila, como Jezabel o como Salomé, pero Lilith va a ser la primera. Se muestran pues como mujeres fuertes, independientes, que no quieren someterse a las directrices o a la normalidad de la época y que por lo tanto son tan atrayentes como repudiadas a la vez. Son mujeres que se las admira, se las desea, pero a la vez salen completamente de lo natural o de lo normal o de lo que espera de una mujer en esa época. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante y sobre todo curioso, al menos eso, que os quede como para pasar un buen rato y que sigáis aquí conmigo acompañándome en los siguientes capítulos de Esther y sus historias. Hasta entonces, adiós.